Yo soy Roxanne Butterfly, hace 20 años de mi vida en Estados Unidos. Mi nombre es Ludovico Mbrabella Suárez, nací en México. Poder ser parte de esta facultad en el Gymnastrian Institute me da también la oportunidad de investigar sobre la didáctica. Soy Javier Malaguiña, soy un músico, ante todo, que lo he prolongado a través de la danza. En el Hip Hop también he tenido esta llamada del claque. Somos todos aquí el resultado de una migración artística, intelectual, no solo geográfica. Mi relación con Roxanne Butterfly se remonta casi a más de 7 años atrás. Gracias a Roxanne pude tener ese vínculo que aquí en Barcelona no llega a encontrar. Casualmente una noche vieja me invitaron a una jam session donde participaba Roxanne. Y aluciné, ¿no? Porque estaba viendo reflejado toda esa inquietud que yo tenía. Y realmente pienso que debería ser lo mismo. El músico debe bailar y el bailarín debe tocar. En Europa las formaciones de danza o de música, muy a menudo, suelen ofrecerse de manera muy académica. El concepto aquí es una casa, es un sitio donde podemos intercambiar ideas de manera muy espontánea, de manera muy natural. Porque es una enseñanza que no es la que se puede encontrar en cualquier academia, en cualquier conservatorio de danza. Es una enseñanza personal. Es una enseñanza que es increíble. Tienes años séендero. Me conocí a Roxanne hace 20 años en Nueva York, haciendo mensajes increíbles en todas partes, siendo profesora que cada una quiere estar con nosotros. La profesora es increíble. Su arte es algo que se juntan diferentes idiomas. No es solo sobre el tap, es sobre otras idiomas. Ella se juntan música, se juntan theater. Y porque me encanta este lugar, significa que tenemos 50 estudiantes y el profesor, como tenemos en Roderden Center, Chelsea, y todo el mundo. Ella tiene 10, y cada uno de nosotros tiene ella. Así que es completamente diferente. Quiero que me ayuden a expulsar los oxígeno en España en esta pequeña casa llamada James Light Institute, que es un honor para mí.